Música Hola como estan Sean bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel Y en esta ocasión le traemos Otro video de Superbeer Adventure ¿Verdad hijo? Y bueno vamos a avanzar Porque creo que Aquiles quiere regresar A la casa gigante ¿Verdad hijo? ¿Si? Le quiero enseñar un truco A ver que truco le quieres enseñar Oh Brinca y zapatea fuerte ¿Verdad? Si Pero tienes que ir a la casa gigante Hay un bebe arriba Si es cierto Listo Go Vamos a ver que nos depara esta aventura Nuestro primer video Que tal nos sale hijo Ok vamos Que vamos a hacer hijo Arriba de la casa gigante Que hay Pues algo Algo A ver voy a ir Ajá Entendelo pues Es un cañón Para ir arriba ¿Ah si? A ver Apunta y Peepoint Wow Uy ahí arriba ¿Ahí arriba que hay mi amor? Pues yo creo que no hay una llave ¿Una llave? Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón Ok mi amor Dice Vi una llave Allí arriba En la estantería Creo que podrías llegar Hacia allí Saltando En las almohadas ¿Almohadas? En las almohadas Sí Mi codín Está mi codín ¿Dónde está la llave hijo? Ah Está en los estantes hijo Sí Está por ahí Debe de estar Búscalo No está ahí A ver Tienes que subir Ahí no está Yo veo que está hasta ahí Hasta arriba Ok ¿Y cómo vas a subir? Ya sé Mira aquí hay un lego Uy sí Quiero ver lo que hay Yo creo que Yo quiero que mejor hijo Te apuras a buscar la llave Mi amor ¿No crees? Ah mira Usamos el lego Eso Exactamente ¿Y dónde Está la llave? Wow Ya la vi 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 Aquí hay Aquí hay Sí Aquí hay Ahí ¿Lo viste? Ahí Muy bien Uy casi casi hijo Pero ahí está la llave Sí Ay Antes Me cayó ahí Ahí lo contó Ustedes no pueden ver bien A ver Listo Wow hijo Perfecto Listo Ahora ¿Qué vamos a salvar papá? Lo siento que está ahí abajo ¿Dónde está? Oh wow Y liberamos a Félix mi amor Listo Hay que seguir Qué emocionante Vamos al baño ¿Al baño? Ahí cae en el baño A ver muéstranos Hay un amigo tapado Hay un amigo tapado justo Te pasas Aquí Ajá Hay un amigo Hay un amigo tapado A ver Deja a ver Pero no Ajá Sí Ahora te lo voy a enseñar Está haciendo por el papel de baño La taza Ah vas a la bañera Uy Cuidado hijo Vamos al lavadero ¿Al lavadero? Al lavado Yo quiero tener un choco Ajá Con un patasote Un patasote Un choco Con un choco Eso Ajá Miren Ahí que hay mi amor Wow Rompiste la coladera Sí Uy Te vas para Uy Te hundiste Un amigo tapado Hay un amigo tapado ¿Y cómo lo vas a salvar hijo? Ya sé A ver Vamos a ir por allá Ajá Porque yo soñé que iba algo allá Yo soñé que iba algo allá Ok Mira Ese es el El ¿Ese tuvo ¿Dónde es? ¿De cuándo es hijo? De donde te bañas La coladera Guácala A ver que hay No No ¿Qué es eso? Un cocodrilo ¿Un cocodrilo? Dice Hola pequeñito Me llamo Krogo El cocodrilo Krogo nunca vio Un oso tan pequeño Y quizás Podrías ayudar a Krogo A ver ¿En qué le vas a ayudar? Krogo se fue de su base A través de la tubería Se me hace que es un cocodrilo Del desierto de Bemotep ¿Verdad hijo? Porque Krogo necesitaba comida Y acabó hasta aquí Se perdió Krogo Bueno Vamos ¿Qué más dice? Krogo comió algunas ratas Y una de ellas Transportaba Una cosa de metal Puede ser una llave ¿Verdad hijo? ¿Sí? ¡Sí es una llave! Vamos A ver Krogo comió una llave De verdad Ahora vamos a ver A ver Ya está en el estómago Estás dentro del estómago Y llegamos al estómago Uy guay guacaliz Una llave Le cagó una llave Allí está la llave hijo A ver Vamos Uno ¿Eso para qué es Aquiles? ¿Qué vas a hacer? Cuando pateas Se va bajando la baba La baba Ahí está Se va bajando Ajá Uy Uy Cuidado Cuidado porque quema Uy Lo bueno que está en el corazón todavía Ahí no puedo cansarlo Yo creo que primero Sigues golpeándole Su estómago ¿No? Le falta una vez más A ver ¿Sí? Quiere y patea Siento Sigue pateando Mi mamá Ahí va de pate ¿Y? ¿En otro? A ver ¿Qué falta? ¿En ese? ¿Eh? Sigue pateando Otra vez Dos veces Dale dos veces A cada uno ¿Eh? ¿Y si va bajando la baba? Listo 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 ¡Wow! Se cagó una llave ¿De verdad? Sí Ahora aquí vamos a rescatar Hijo Listo Se cagó aquí Por aquí De su boca Y salimos de su boca Ok A ver ¿Por qué mueve la boca? A ver Deja a ver ¿Dónde está la boca? Ah sí Se te hace en la lengua Listo Y vamos a rescatar Uy papá Pobrecito Osito Pobre Baten Estás pegue Y pegue Se comió ¿Cómo va a pedir un gatón? Miren Mira un tuco A ver ¿Qué dice? Uy Cuidado hijo ¡Wow! También lo destruiste Con los golpes Sí También lo puedo destruir Con los golpes Oh Y rescatamos a Tomás Muy bien Y seguimos en esta aventura Bueno pues ya rescatamos Al último osito a Tomás De las garras del cocodrilo Y los invito a suscribirse Aquí dejamos este video Espero que les haya gustado Por favor Y hasta pronto Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!